Bueno, a ver, Leo quería quedarse, por lo tanto, no está contento. Él tenía, todos teníamos la intención y las ganas de que se quedara, pero él ahora pues también se enfrenta como nosotros a la realidad. Es una realidad que no se puede cambiar y bueno, yo lo que sí que ya sabe él y su familia que les deseo lo mejor allá donde estén y que, por supuesto, el Barça es su casa. Él ha engrandecido a la institución, ha engrandecido el palmarés del club como nadie y el Barça, no quiero generar falsas esperanzas, esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la liga, pues, que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos audiovisuales del club por medio siglo. Esto ya por concepto y ya no solo eso, sino que hay otros aspectos de este acuerdo de venta del 10% de la liga que no vemos claro, no podemos entrar ahí. ¿Qué quiero decir? Que esto no hay que generar falsas esperanzas. Decirte que, hombre, a partir de ahí la motivación es máxima, porque ahora tenemos una motivación añadida, no solo la Junta Directiva, conmigo al frente y los altos ejecutivos del club, que los quiero felicitar de nuevo por lo bien que han llevado todo este proceso, un proceso muy complicado, que tenían que compatibilizar diversos aspectos que eran de una máxima dificultad. Dicho esto, estamos más motivados que nunca. Estamos más motivados que nunca porque tanto jugadores como entrenador, cuerpo técnico, secretaría técnica, dirección general y también Junta Directiva y Presidencia, se nos va a exigir, se nos va a exigir un gran nivel y estamos dispuestos a asumir el reto y a estar más motivados que nunca para que el Barça sin Messi continúe teniendo éxitos y continúe dando alegrías al barcelonismo. Esto lo tenemos muy claro. Y desde la tristeza que lleva el momento de que un jugador como Leo Messi, además en estas circunstancias de COVID, que no podemos hacer el homenaje que le corresponde a un jugador, que lo hubiéramos tenido que hacer seguramente dentro de dos años, pero que espero que ya por ese entonces ya tengamos público en el estadio y hubiera podido hacerse de una manera más bonita. Lamentablemente, pues ahora las circunstancias son las que son y bien, y es un motivo de un poco de tristeza, yo diría, de desencanto, pero en cualquier caso, aparte de eso, cuando piensas que la decisión se toma en el sentido de que el Barça está por encima de todo y que lo que se ha de preservar son los intereses y el patrimonio de la institución y que además, bueno, tenemos casi, lo he dicho, 122 años de historia. Hemos pasado de todo y siempre hemos salido adelante y ahora con más motivación que nunca para que el post-Messi, digamos, sea muy exitoso. Yo estoy convencido de lo que lo será. ¡Gracias!